Miércoles 24 de mayo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes, como lo hacemos ya muy habitualmente todos los días, ahora en la mañana de nuevo, a través de esta columna de opinión que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón y el agradecimiento sincero a todos los que de una u otra manera siguen estas transmisiones diarias y las apoyan. A todos muchas gracias. A quienes les enviamos nosotros, hoy serán 5.188 personas que están adheridas a esta audición diaria. Y además todas las personas que de una u otra manera le van llegando porque quienes las reciben reenvían a muchos de sus contactos. Ayer tuvimos una polémica en esta red de la buena onda, como yo le llamo, por el tema de las malas palabras, las puteadas, llamarle como quieran. Quedó laudado. ¿De acuerdo? Ya cada uno de ustedes recibió nuestra meditación y resolución al respecto. Nosotros vamos a seguir haciendo el programa de acuerdo a nuestros sentimientos, acuerdo a lo que sentimos en el momento que lo vamos haciendo y no vamos a estar mirando una cosa o la otra o qué decimos o qué no decimos. La verdad hay tantas malas palabras que se escuchan permanentemente solamente prendiendo la televisión y viendo las tremendas injusticias que pasan. Que la verdad, sinceramente, el que no quiera escucharla simplemente nos pide y da la baja y no se lo enviamos más. Lamentamos, pero es así. Yo no estoy acá creando nada para mi beneficio. No hay absolutamente nada que quiera yo lograr con estas transmisiones. El único objetivo que percibo a mi edad y después de una larguísima trayectoria en los medios de comunicación y en el mío propio es ayudar a la gente a conocer, a informarse, a tomar conciencia. Estamos formando ciudadanía para que exista una verdadera democracia en el momento de emitir un voto, cuando llegan las elecciones. Que la gente tenga en lo posible todos los argumentos válidos, toda la información válida para votar con conciencia, no votar como estamos votando hasta ahora, donde los medios de comunicación en nuestro país, y lo digo en forma generalizada, pero es así, la gran mayoría ocurre, desinforman en lugar de informar. Uno cuando prende el informativo y escucha todo lo que está ocurriendo ocurriendo en el país, a mí me da rabia, me da asco, me da ganas de decir basta muchachos, terminen con hacer mandados por plata. Esos son mandados por plata y deberían ser investigados por la justicia si realmente tuviéramos un poder judicial totalmente independiente. Delito es no informar, delito es desinformar para un medio de comunicación. Hoy, sin duda, el tema que quería tratar y con ejemplos, con nombres, como lo hacemos siempre, es lo que está pasando en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Legislación, donde ya quieren aprobar la derogación, eliminación del delito penal del artículo 162 del Código Penal, que es el delito de abuso de funciones. Esto es algo que todos los políticos, la clase política, el sistema político quiere sacárselo de encima. Y le voy a explicar por qué. Porque ahora hay gente, hay sinvergüenzas, realmente sinvergüenzas, atorrantes, que solamente están al servicio de la política y no de la gente, como el señor Rafael Michelini, que cuando en el 2007 el doctor Julio María Sanguinetti, otro mafioso que estaba preocupado por el delito de abuso de funciones, también presentó la posibilidad de derogar este delito, estuvo en contra. Michelini dijo de todo de Sanguinetti, absolutamente de todo, le dijo que lo quería hacer para salvar a los blancos y los colorados. Y ahora es Rafael Michelini en esa comisión quien apuesta a derogar el abuso de funciones, porque se la ven venir, porque ya tienen dirigentes que han sido procesados por ese delito. Y ustedes tienen que saber, tienen que tomar conocimiento que si ese delito queda derogado y eliminado del Código Penal, aquellas personas que han sido sancionadas por la justicia con ese delito, extinguen totalmente en sus delitos. Es decir, quedan como si nunca hubieran sido procesados por la justicia. Termina todas las posibilidades que tiene el pueblo uruguayo de poder, de alguna manera, teniendo un único delito como es el de abuso de funciones de controlar a los corruptos, controlar la corrupción de nuestro país. Y eso es lo que nos quieren hoy los políticos. Me da risa escuchar a algunos que hablan, especialmente blancos y colorados ahora, diciendo que el Frente Amplio quiere derogar este delito con nombre y apellido. Como lo dijo Pedro Bordaberri, lo repite como un loro a Morinvalle. Esto no es así. Acá están todos en la misma bolsa, todos están preocupados. Yo entiendo que el delito de abuso de funciones es demasiado generalizado porque le da la posibilidad a un juez y un fiscal de interpretar y estoy cansado que la justicia le dé el poder de interpretar a gente que no está capacitada para interpretar. Y lo digo y lo mantengo. Hay fiscales y hay jueces que no están capacitados para hacer interpretaciones ninguna y termina metiendo en cana a la gente. Eso es verdad, pero también es verdad que el delito de abuso de funciones se elimina. Quedamos los uruguayos, los ciudadanos, con las manos vacías y ellos aumentan aún más la impunidad que mantienen en este momento. Hay una larga lista de dirigentes, corruptos dirigentes que abusaron de funciones y fueron procesados con total razón y fueron bien interpretados en los delitos que cometieron. Sin embargo, sin embargo, hay que buscar la forma que este delito no se elimine. Es nuestra única arma posible y ellos están preocupados. Hay algo que está asociado con este delito, muy asociado, no sólo con este, sino con todos los delitos. ¿Qué son los fueros parlamentarios? Los fueros parlamentarios mal usados como lo han mal usado los políticos en los últimos 30 años. Porque aquí hay que decir las cosas porque esta es la verdad de la milanesa. Acá los políticos tienen más poder que los jueces y los fiscales. Acá los jueces y los fiscales se quieren investigar y sancionar a un legislador primero tienen que enviar los argumentos que tienen y el expediente que tienen a los señores legisladores. ¿Quién carajo son los legisladores para poder interpretar por encima de un juez infiscal? Entonces no tenemos independencia del poder judicial. Entonces hay alguien que es mucho más que un juez que un tribunal de apelaciones y que la suprema corte de justicia porque no puede ser que diputados que no saben ni cómo se llaman de gente que ha sido puesta en una lista y hoy son diputados sentados en una banca sin votos que la gente ni siquiera lo registra ni lo conoce que tenga el poder por encima de un juez y un fiscal de interpretar si fulano de tal su compañero de cámara ha cometido un delito o no y de esa manera darle el desafuero o no darle el desafuero. Entonces todo se transforma en política barata inmunda donde 4 o 5 personas líderes de los partidos políticos de nuestro país son los que resuelven finalmente si sus pares son delincuentes o no son delincuentes y les voy a dar ejemplos para que vean cómo son las cosas y cómo se manejan las cosas. Acá ha habido gente como el exdiputado Alberto Casas de San José del Partido Nacional del herrerismo del Partido Nacional que siendo director de OCE cometió delitos de abuso de funciones y fraudes fue señalado y pedido su procesamiento por parte del Poder Judicial del juzgado del juez del fiscal sin embargo lo escondieron en el Parlamento inmediatamente lo hicieron salir diputado lo pusieron en una lista el doctor Lacalle lo puso en una lista para que salga diputado y se salvara eso es lo que hacen ellos manipulan la libertad de delincuentes o de gente que ha cometido delitos teniendo un cargo público y eso se tiene que terminar hoy el señor Casas como prescribió escondido en el Parlamento uruguayo siendo diputado reiteradamente es ayudado por el doctor Lacalle resulta que se salvó mientras que el señor Juan Justo Amaro que era el presidente de OCE compañero de Casas en el directorio de OCE que cometieron los mismos delitos marchó en cana ¿por qué tiene que pasar eso? porque no tenía fueros parlamentarios Juan Justo Amaro y además hay que decirlo ya fallecido Amaro era un caballero inglés era un hombre que no aceptó ir a esconderse al Parlamento y resolvió enfrentar la justicia y la decisión de la justicia ¿por qué tiene que haber esa diferencia entonces? ¿por qué cuando el ex intendente de Artigas el doctor Carlos Signorelli del Partido Colorado que cometió todo tipo de barrabasadas siendo intendente de Artigas después se escondió en el Parlamento siendo diputado por Artigas del Partido Colorado cuando pidieron el desafuero de él la orden de Julio María Sanguinetti fue el dedito para abajo como en los romanos ¿se acuerdan? como los romanos como la gran mafia italiana siciliana bueno le bajaron el dedito a Carlos Signorelli y terminó en cana lo desaforaron lo mandaron la justicia a responder ¿por qué? porque el Parlamento entendió que los argumentos del juez y el fiscal eran valederos y lo mandaron en cana lo mandaron en cana porque Signorelli se había retobado con Sanguinetti y terminó preso por eso pero bien preso bien en cana como debió ir el señor Casas entonces esto viene de lejos no es de ahora viene de lejos con los fueros parlamentarios han manipulado absolutamente todo y han mandado los parlamentarios en cana ¿a quién quisieron? se tienen que terminar los fueros ya no hay motivos valederos para que no tengan fueros parlamentarios los motivos iniciales hace muchísimos años eran valederos ahora se han terminado porque los parlamentos se han llenado de delincuentes de gente que ha cometido delitos que tiene antecedentes y se va a esconder al parlamento ha habido muchísimos casos muchísimos casos que ha ocurrido esto y ahora el frente está preocupado porque están los juzgados entonces cuando están en los juzgados denunciados enseguida dicen judicializaron la política ese es un invento que han hecho los políticos para hacerse las víctimas porque había una especie de código de pacto secreto de no mandarse al juzgado entre ellos y ahora la avidez por el poder por estar en el gobierno de nuestro país ha hecho que esos códigos hayan quedado caducos y no se cumplan entonces empiezan a bombardear con denuncias judiciales con denuncias judiciales porque quieren quedarse con la torta porque quieren quedarse con el gobierno para volver a hacer lo mismo que hicieron y el frente amplio quiere seguir gobernando para seguir chupándole la sangre a los uruguayos porque se han transformado en un gobierno de garrapatas humanas que están matando al pueblo que están matando a los trabajadores de este país y que el PIT-CNT que siempre defendió a los trabajadores ahora no lo puede defender porque es parte del gobierno digamos las cosas como realmente son porque se le vio la camiseta desde antes de las elecciones porque trabajaron para el frente amplio porque trabajaron para el voto de los trabajadores para el frente amplio creyendo también seguramente que el frente amplio iba a cambiar algo y cambió muy poca cosa acepto que ha cambiado ciertas cosas si lo acepto pero la defraudación es total es ideológica y una defraudiación ideológica hace mucho daño y quiebra mucha gente y muchos colectivos tenemos que cambiar los uruguayos tenemos que avivarnos de una vez por todas tenemos que estar informados de lo que está pasando sé que muchos no sabían hasta este momento que escuchar esta audición el manejo inmundo delincuencial que cometen el sistema político con los fueros parlamentarios y con el abuso de funciones creo que nos van a derogar y nos van a eliminar el delito de abuso de funciones me da risa absolutamente risa porque me podría dar muchas otras cosas más que Luis Alberto Heber senador de la república permanente eterno esté diciendo que están por presentar un proyecto para sustituir el abuso de funciones que sea neutro esta es la palabra que utilizó el OS de Alberto Heber están ¿saben qué? están manipulando están escribiendo en el papel los que los conviene los que los pueda salvar y no los puede enterrar y dejar conforme a la población porque esta es una cachetada a la población una cachetada a todos aquellos que hemos luchado y denunciado la corrupción durante dos décadas por lo menos las últimas dos décadas he señalado a través del semanario El Bocón uno a uno quienes son los corruptos los delincuentes disfrazados de políticos profesionales y eso lo tenemos que terminar el parlamento hay que sanearlo y saneando el parlamento vamos a beneficiar a todos los uruguayos vamos a blanquear de una vez por todas tenemos que lograr votar a este sí a este no y terminar con las listas sábanas que son el motivo principal que ha llevado a sentarse ahí en el parlamento a poner el traste en una bancada y ganar 300.000 pesos por mes y todos los otros beneficios que tienen ocultos a gente que no está preparada y que solamente espera la orden para levantar la mano con esa disciplina partidaria que hay que extinguirla del uruguay los uruguayos tenemos que tener parlamentarios que tomen conciencia personal que respondan por su gente que tengan votos propios no queremos más gente sentada ahí que no tiene un solo puto voto no tiene uno solo y sin embargo son señores legisladores viajando por el mundo con la plata nuestra nos reencontramos mañana que pasen ustedes muy bien y muchísimas gracias por la difusión y la atención además de la compra del semanario del Bocón en papel impreso en los kioscos que es el que mantiene intacta y financia nuestras participaciones y el movimiento va hasta allá muchísimas gracias a todos nos reencontramos mañana y esperemos que las cosas mejoren para todos los uruguayos hasta mañana mañana